Cintura Cigar representa una locación única en la ciudad de Caracas para la experiencia de fumar habano. El habano es un gran compañero. Es muy interesante hablar del habano. No todo el tabaco o todos los puros pueden ser llamados habano. Solamente los que tienen hojas de la zona de Pinar del Río, más específicamente la zona de Vuelta Abajo. Cintura de tus mujeres, ay pero quita pesares. La planta de tabaco tiene su origen en los Andes, americano. Y a través del comercio entre tribus indígenas, pues llega al Caribe, donde los indígenas de la tribu, los taínos, los nativos originarios de la isla de Cuba, el momento en que llegan los españoles, que ya Cristóbal Colón, ven a los indígenas fumando unas hojas de tabaco que enrollaban de manera muy rudimentaria y lo consumieron de diferentes maneras. Luego los españoles, pues, trataron de comercializar, dándole un aspecto más estético al tabaco. Y luego de eso, pues, se volvió un placer internacional. Pero todo nace con los indígenas taínos en la isla de Cuba. La cintura significa, que significa adencar su tiempo. Letra de Cuba Felicidades La cintura La cintura La cintura La cintura La cintura La cintura El final.